Siempre hay alguien como tú que te nubla la razón pero no quiere escucharte Siempre hay alguien como yo cuanto más me dicen no más intento enamorarte Tú me obligaste a soltarte y me tiraste al viento Tú me obligaste a olvidarte o muero en el intento A partir de hoy levantaré los ojos a mi corazón no quiero que te mire y vuelva a enamorarte Y aunque fuera extrañarte A partir de hoy del cuento que escribimos borraré el final para que nada quede de lo que juraste Y aunque fuera dejarte Puede que mañana sea tarde y ya no pueda olvidarte Porque no vuelvo a olvidarte siempre voy a dejarte a partir de hoy A partir de hoy Porque no vuelvo a olvidarte siempre voy a dejarte a partir de hoy A partir de hoy Mi vida entera te prometo que a partir de hoy voy a alejarme y no escribirte como un perdedor Al fin y al cabo ya no hay nada que contarte yo ya di mi parte y aún así no volverás Y aunque sea difícil ya no verte más Será por mi bien no saber dónde estás Yo para tus huevos yo no estoy de otro caso yo me voy porque a partir de hoy Le levantaré los ojos a mi corazón no quiero que te mire y vuelva a enamorarte Y aunque fuera extrañarte Y aunque fuera extrañarte A partir de hoy del cuento que escribimos borraré el final para que nada quede de lo que juraste Y aunque fuera extrañarte Y aunque te va a irme olvidarte y dejarte Puede que mañana sea tarde y ya no pueda olvidarte Aunque no vuelvo a olvidarte sé que voy a dejarte a partir de hoy Va a partir de hoy Aunque me vayan a olvidarte sé que voy a dejarte a partir de hoy Y es que para ser sincero sabes que es mentira Tú siempre estarás conmigo, vida de mi vida A partir de hoy, levantaré los ojos a mi corazón No quiero que te mire y vuelva a enamorarse Y aunque fuera extrañarte A partir de hoy, del cuento que escribimos borraré el final Para que nada quede de lo que juraste Y aunque fuera dejarte Y aunque fuera dejarte Puede que mañana sea tarde Y ya no pueda olvidarte